El delantero portugués Cristiano Ronaldo ocupa el lugar 49 de la lista de los futbolistas más valiosos de la actualidad, según publica Football Observatory de CIES. Según el listado, Ronaldo solo vale 80.4 millones de euros, muy por debajo de los 213 millones que está evaluado Neymar y que ocupa la primera posición. La mala temporada por la que atraviesa el club merengue y que en gran parte es consecuencia de la sequía goleadora del portugués, han hecho caer su valor por niveles nunca antes vistos. En 18 jornadas de la Liga, Ronaldo solo ha marcado cuatro goles y su equipo ocupa la cuarta posición a 16 puntos del líder Barcelona, por lo que el actual Balón de Oro se ha convertido en oro, pero en oro de corneta. Ernesto Espinosa, Telemundo Deportes Arbolito de Navidad en el estudio, es traído directamente del Polo Norte, está muy bonito, tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito.